Estamos ya completamente listos por parte de los barrios superlados de King Rock En esta reunión para los señores, ustedes bienvenidos y buenas noches Bueno, pues amigos, espero que estemos ya completamente listos, preparados hoy para parte de los compañeros superlados de México Y de esta reunión, Salón Malco y Tico Y bueno, señores, es así como damos inicio, es una gran ocasión para todos los que nos acompañan Que ya por todo lo que pasaba, nos quita en este momento en el lugar Hoy, primero que nada, quiero agradecer, como siempre, en esta cabina, como siempre es la costumbre A mi grande escudo, perfecto Y Dios Padre nuevo, poderoso Señor, de cerca y de junto Padre y Madre que pase todas las elecciones de los diversos El juvenil y cerrado número que gobernamos el cabazo a día de hoy El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo al gran espíritu Castillo mío, esperanza mía Mi Dios en mí confiaré Él me librará del tal renazo del cazador De la fecha de la estructura No tiene el terror nocturno Y Isabel se muere del día Mi importancia en medio del día destruya Caerá la milagro mil Y despida mi miestra Mas a mí su daño nunca llegará Es así como iniciamos, señores Un capítulo más de la historia de los unidos supertobos técnicos La iglesia de los grandes Aunque el cierto no crea Y bueno, señores, vamos a empezar con el reciente El segundo de la buena música técnico Esperando que todos en cada uno se den el sencillo Oye, en esto que hemos llamado el titulado La Autorpa en Tijuana Dos sistemas de audio Dos vestidos La presencia de la empresa disco más distante Overdiscotec La presencia de Pranache Latina La Autorpa en Tijuana La presencia del concepto rock and roll Kraugo La otra cara del supertobo técnico Y la presencia de El nuevo talento de Kikwala Santiago Lazante Y bueno, señores Y bueno, señores Bueno, señores Está llegando el momento de comenzar el calendario mejores Con el pase de sonidos supertobos en México Vamos a ir a la segunda, especialmente Antes de dar inicio A los siguientes amigos de Sonido Sonido Pachanquero Para la gente de Sonido Las Ampes y toda la gente bonita Que esta noche ya nos acompañan Esta noche quiero agradecer La visita, la presencia Es una presencia muy especial Para un servidor Rosario Jolais Gracias por haber venido a este lugar Acompañarnos Apoñando al supertobo Y nada más Vámonos señores Y yo no sé cómo iniciamos la música Y los audios supertobos en México Y ellos son mucho para ti No hay una parte ¡Ostedes supertobos en México! ¡Eso es el musica boy! ¡Que hace tu musica boy! Y eso es un de su... ¡Eso es elsupertobos en México! ¡Ostedes supertobos en México! ¡Adiós! ¡Viva la camión! ¡Adiós! ¡Gumbia, cumbia! ¡Adiós! de Colombia. Es Colombia y su música. Otro de su mano doméstico. Querido pero bonito. ¿Adónde? ¿Allí en la coagulina? Otro de los amigos del solito. Que un día me dejó para insegurármelo. ¿De qué me espero? Mi vida mía. Por tus caricias. ¿De qué me desespero? Mi amor es puro y verdadero. Yo te lo juro de que me muero. Otro de su mano doméstico. 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 ¿Qué me interés? Otro cachorro para la música bailadora Otro es para Warby Ortega Y su quiso, hoy se trajo el kinder Y de madera, yo te lo juro Ándale para su olido pasanguero Y su estar técnico Cabrones borrachos Y mañana la pinche cruda Es el sabor Es el sabor de la ucaspa Otro es para Warby Ortega Y estamos en Puerto Rico, México El sistema es serio Marlon Turis La esperanza de Luis Arturo No pierdo la fe Desenvió su dueño Y hace realidad Aquel dulce sueño Su corazón doble Y su buen dueño Por la eternidad Amar un bebé Ve que me espero Y vida mía Por tus caricias Me desespero Mi amor es puro Y verdadero Yo te lo juro Peque me muero Y verdadero Yo te lo juro ¿Y por qué? Y yo te lo juro Su noble año y su cuerpo de ello, con eternidad y Dios, amar un bebé. Su noble año y su cuerpo de ello, con eternidad y Dios. Su noble año y su cuerpo de ello, con eternidad y Dios.